aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar. Don Fausto es alguien muy importante para mí. ¿Desde cuánto el Gail? Él es mi... Es tu patrón. No me digas que tan bien pusiste tus ojos en ese hombre. Vete de aquí sin Max. Vete, no tengo nada más que hablar contigo. Tú te le regalabas a Mateo a pesar de que él estaba casado con otra. Te metiste en la cama contigo y ahora resulta que también estás con Fausto, con tu patrón. No sé por qué me sorprende abegail. ¿Qué otra cosa podía esperar de la hija de una creada? Pues, ¿qué crees, abegail? Yo también quiero probar. Suéltame, idiota. Quiero tener un recuerdito tuyo o me lo merezco. Eso también lo aprendiste de tu papá, ¿verdad? A tomar por la fuerza a una mujer. Yo siempre consigo lo que quiero, abegail. Pues, conmigo te vas a quedar con las ganas, estúpido. Ay, ¿no me vas a dar las gracias de que te quiera hacer un favor? Yo estoy muy por encima de ellos, ¿eh? Suéltame, suéltame, idiota. Te lo advertí. Suéltame, suéltame, suéltame. Ayúdame. Suéltame, suéltame. Ayúdame. Ayúdame.